Pudo ser peor, una mujer pudo haber cortado el pene mientras dormías y arrojarlo en la ventanilla en un auto en movimiento. Pudo pasar. Es que no lo sé, cuando compras muebles piensas en todo. Este es el sofá que necesitaba, pase lo que pase. Tengo el problema del sofá solucionado. Tenía un estéreo que era bastante decente, un guardarropa muy respetable. Estaba cerca de estar completo. Carajo, y ahora todo se fue. Así es, todo se fue. ¿Sabes qué es un endredón? ¿Un endredón? Es una sábana, solo una sábana. Ahora, ¿por qué chicos como tú y yo sabemos que es un endredón? Es lo esencial de nuestra supervivencia en el sentido de cacería. ¿No? ¿Qué somos entonces? Somos, ya sabes, consumidores. Correcto. Somos consumidores. Tenemos un estilo de vida obsesionado por los productos. Crímenes, asesinatos, pobreza. Eso no me concierne. Lo que me concierne son las revistas de celebridades. La televisión. Con 500 canales. ¿Sabes el nombre de un sujeto en mi ropa interior? Allí, Viagra, Olestra. Marta Stewart. A la mierda, Marta Stewart. Marta pulió el metal de Titanic y todo se hundió. Así que la mierda, con tu sofá, tus patrones stream, con franjas verdes. Yo digo, nunca estés completo. Digo que dejes de ser perfecto. Digo que lo dejes evolucionar. Deja que los chips caigan donde estaban. Pero ese soy yo. Y puedo estar mal. Tal vez es una terrible tragedia. No, solo eran cosas. No es una tragedia. He visto una gran cantidad de soluciones versátiles para la vida moderna. No, gracias. No fumo. Tal vez mi póliza de seguro lo cubra. ¿Qué? Las cosas terminan siendo tus sueños. Pero, haz lo que quieras, vieja.